Siempre que veamos una fracción con exponente negativo tenemos que aplicar esta propiedad, el cual dice que primero tenemos que invertir la fracción, o sea colocarla al revés para que en el exponente no haya el menos, así que ahora borramos el menos y solo queda 1, pero siempre exponente 1 no es necesario colocar, se sobreentiende que está ahí el 1, y si no hay un exponente que se vea tampoco es necesario el paréntesis, así que la respuesta menos 4 novenos.